La noche es larga, la noche está buena, mambo violento sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de coronado Yo, voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violento sin el problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Voy a 180 pa' que suena recién esto Que, que